Este equipo que manda el muchacho, de mi noche siempre anda cambiando, de los ángeles hasta mi cago, su trabajo no le ha resultado. Rapplicando con los palos blancos, calidad que ofrece su mercado. Es un joven con inteligencia, que poco se quebra la cabeza, para ganar los billetes verdes, siempre lo hace con mucha destreza, en la mecánica del trabajo, no arreglar todo está. El de cien por ciento michoacano, y con cholla madre le apodaron, en el nuevo mundo de la mafia, nueva generación ha marcado. Y ese leí también el peuno, su compadre de mucha confianza, también me dio azúcar tan torta, y al gallito que nunca se raga, ha cerrado parejo con él, en las buenas también en las malas. Rapplicando con los palos blancos, pero a él lo pide sobre el huevón, va a mover y después coronar, y ganar mal en tanto el dinero. Después de tomar algún descanso, van a calentar el terreno. El de cien por ciento michoacano, y con cholla madre le apodaron, en el bajo junto de la mafia, nueva generación ha marcado. El de cien por ciento michoacano, se va a poner dominio del presidente de la sierra, el de la mañana también, dice más honra de asociro, se ven por ahí. El de la sierra, el de la mañana, dice más honra de asociro. Música 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 Porque soy chavo, si tengo bocha, las tres naves